Sí, en primer lugar, lo que se ha realizado es un seguimiento del convenio ya firmado en 2012 sobre seguridad vial. Es un convenio que el Ayuntamiento de Cartagena tiene firmado al igual que el resto de los 45 municipios de la región de Murcia y lo que es necesario ahora, ya pasados tres años, es revisar el cumplimiento de las obligaciones bilaterales. Por nuestra parte, evidentemente, la del acceso a los registros de la Dirección General de Tráfico y también el poder posibilitar en las posibilidades que tenemos medios para realizar la vigilancia y el control y mejorar la seguridad vial, como no puede ser de otra forma en los cascos urbanos y más en dimensiones como la ciudad de Cartagena. Por parte del Ayuntamiento hay otra serie de obligaciones determinadas en este convenio, todas ellas encaminadas a la mejora de la seguridad vial, como es la adhesión a las campañas de seguridad vial, que con carácter mensual prácticamente las estamos haciendo y que el Ayuntamiento de Cartagena se está diriendo a todas ellas. También la comunicación de la detracción de puntos de infracciones cometidas en vías urbanas, que también están ahí los datos, y la comunicación de la accidentalidad urbana a las bases de datos de la Dirección General de Tráfico. Eso sería en cuanto al convenio básico bilateral y muchas otras actuaciones que se están haciendo también de forma colateral, como pueden ser actuaciones en materia de drogas, que tan importante es a nivel de concienciar a todo usuario de la vía, que si es importante dejar de conducir cuando hemos consumido alcohol, también igual de importante, y ahí están los datos a nivel de accidentalidad y sinestralidad, es el consumo de drogas y la conducción. De ahí que todas estas actuaciones se lleven de la mano, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, que es lo que se estamos realizando. También, a nivel de otro convenio que se ha tratado, es el de cambio de domicilio, que es un convenio que hemos encontrado ese interés por parte del Ayuntamiento de Cartagena, y vamos a ver si se puede culminar con su firma, porque es un convenio que tiene un beneficio al servicio de los ciudadanos importante, en el momento en que un ciudadano se empadrone en el Ayuntamiento de Cartagena, a nivel municipal, lo que conlleva es que en ese momento puede comunicar, puede consentir que se comuniquen esos datos a Tráfico, a la Dirección General de Tráfico, de tal forma que los datos de sus registros, tanto el registro de conductores infractor, que correspondería con el permiso de conducir, como el de circulación, el registro de vehículos, estarían actualizados, que es una obligación legal, y que facilita y ayuda al ciudadano el no tener que estar gestionando otro trámite colateral, pudiendo realizarlo en el mismo acto, que en el momento del empadronamiento. Hasta la fecha.